Jamás había visto la vida tan bella mujer La quise conocer Jamás había visto moverse tan suave y sensual Yo la quise conquistar una y otra vez De repente me di cuenta que la mujer que yo veía eras tú Tan solo tú, la dama de ayer Está junto a mí Así, así No hay nadie más Solo tú y yo Esclavos del amor Con cada beso Volvemos a empezar Una vez más De nuevo en el amor Jamás había visto la vida tan linda mujer La quise con todo mi ser Como nunca Jamás había visto moverse de forma tal Cada vuelta sin igual Perfecta cada vez Pero porque no me pude darme cuenta Que la mujer que yo quería Que la mujer que yo quería Era tú Y solo tú La dama de ayer Está junto a mí Así, así Así, así No hay nadie más Solo tú y yo Esclavos del amor Con cada beso Volvemos a empezar Una vez más De nuevo en el amor Una vez más De nuevo en el amor La dama de ayer La dama de ayer La dama de ayer Mi dama de ayer Te quiero